Muy buenas a todos y a todas, soy Doki y estoy aquí para formular y contestar a una sencilla pregunta. ¿Qué es Bagrus de Riven Realms? Pues bien, Bagrus de Riven Realms no es nada más ni nada menos que el juego con el que debuta el equipo de Lost Pilgrims Studio, un estudio de desarrollo húngaro, muy pequeñito, de unas cinco personas, si no recuerdo mal, en el que vamos a encarnar el papel de un Bagrus, que es en el lore de este juego un capitán de una diligencia. Las diligencias se llaman, las caravanas o diligencias de transporte, de pasajeros y de mercancías, se llaman comitatus, si no recuerdo mal de lo que he estado leyendo, y un capitán de caravana de un comitatus es un Bagrus. Y entonces pues tendremos que movernos por este mundo que ha sufrido un cataclismo mágico y ha sido abandonado por los dioses y ahora el nuevo imperio ha resurgido y ha reparado, digamos, las ruinas y cenizas de ese cataclismo, pero ahora digamos que la vida es mucho más dura en este mundo. El juego es un juego de mundo abierto, muy difícil, de rol, de estrategia, en el que tendremos que administrar y gestionar la caravana, pero también habrá peleas, tácticas, en el que tenemos que, pues, nos atacarán, tenemos que enfrentarnos a distintos peligros y, de verdad, todo lo que he visto de este juego me encanta. Ya sabéis, como siempre, este juego me lo ha cedido, me puse en contacto con los Pilgrims, me han cedido una clave del juego para hacer la review, la reseña y, además, lo intentaré jugar en stream porque me apetece un montón, pero eso no quita que yo dé mi opinión sincera. Lo que he visto del juego es que tiene una parte narrativa muy importante en el que, además, ellos te lo dicen. Lo primero que te dicen nada más empezar es, este juego tiene mucho texto. Entonces, tenedlo en cuenta porque es la idea, ¿no? El jugar a este juego es empaparte del lore, ver las historias, ver los encuentros, los eventos y viajar y hacer todo lo que te plantea, ¿no? Y me parece que es una propuesta muy arriesgada, pero muy bonita. Se nota que hay mucho cariño detrás de este juego y, de verdad, quiero que me encante porque este tipo de juegos a mí me gustan mucho y me recuerda, pues, a otros tantos del género, ¿no? Salvando distancias y diferencias, pero creo que puede estar muy, muy guay. Entonces tendremos eso, que hacer, que comerciar, que luchar, contratar a gente y explorar y, en fin, tiene dos modos de juegos principales. Voy a sacar por aquí que tengo el... ¿Cómo me lo presentaron ellos? Porque me lo mandaron tal cual. Los dos modos. Tenemos peregrinos de los baldíos, que es una historia que introduce el mundo y las reglas principales, las mecánicas principales del juego, que sirve como un tutorial. Y este tutorial son unas ocho horas de juego, para que os hagáis una idea, ¿vale? El juego no es que tenga una curva de aprendizaje, o, bueno, supongo que tendrá una curva de aprendizaje como tantos otros, ¿no? Importante, pero... El tema es que no es solamente sin irte a jugar, ¿no? Sí, sino empaparte un poco de las mecánicas y de los distintos tipos de desarrollo que puede llegar a tener. Pero, o sea, la historia esta de Peregrinos de los Baldíos, o Pilgrims of the Wasteland, viene a ser ocho horas de juego total, pero me han dicho que son dos horas de tutorial puro y duro al principio. Que habrá gente que diga, ¡buah, es que no tengo tanto tiempo! Pero yo sé que muchos y muchas de vosotros y de vosotras estéis buscando algo que os ofrezca un reto, que tenga una profundidad, y creo que este juego os lo puede aportar. Esa es una de las partes del juego, esta que viene ya preparado como introducción, pero luego tiene la verdadera esencia del juego, que es la campaña de Mundo Abierto, en el cual tú haces tu propio personaje, te vas con tu comitatus, con tu caravana por ahí, y haces lo que quieras. En realidad, tienes que sobrevivir, tienes que arreglártelas, contratar a gente, y es muy difícil. Me han dicho los devs que el juego es duro y que no te lleva de la manita, y que está hecho para que aprendas y para que, o sea, su idea, su visión era que fuese algo en el que te sintieses que tienes que sobrevivir en un mundo que no te lo va a poner nada fácil. Y creo que es un buen planteamiento. Pero bueno, esto ya os digo. Primeras impresiones del juego lo tenéis exclusivamente en PC, y bueno, para Linux y para Mac también lo tenéis, pero vaya, que solamente lo podéis jugar en PC. El juego vale 28,99€ en vuestras tiendas de confianza como GOG o Steam. Si compráis en GOG, recordad que tenéis el enlace abajo en la descripción. Y no está en español, ¿de acuerdo? Está única y exclusivamente en inglés, y es como lo vamos a jugar, evidentemente. Así que, sin más dilación, vamos a entrar a Pilgrims of the Wasteland, a Peregrinos de los Valdíos, y lo jugamos tal cual. Esos son los modos de juegos que os estaba comentando. Esta opción no se puede, una vez que empezamos la partida, no se puede cambiar. Es un modo de juego, evidentemente, no es un modo de dificultad ni nada. Wasteland Mode es el modo en el que los desarrolladores querían que se jugase a Bagros. El setting es un lugar cruel, duro y que no tiene misericordia con nadie. Así que el juego no te va a dejar que te vayas de rositas. ¿Podrás esperar una dificultad alta? Una curva de dificultad alta y que no te van a llevar de la manita nunca. Guarda la partida a menudo porque probablemente te encontrarás con callejones sin salidas y muertes de vez en cuando. Y luego está el modo de disonancia. Este modo de juego está hecho más para que vivas una experiencia narrativa. El combate, la administración y casi todos los aspectos del gameplay son menos exigentes. El resultado es una dificultad más suave a costa de ponerse en sintonía con el setting, con el contexto, causando una cierta disonancia. Ludo narrativa. Un saludo, Dayo, te quiero. Los logros no funcionan en este modo. Entonces este es como el modo de vamos a ser amiguis. Pero creo que dentro de Wasteland tienes otro modo. ¿O no? Pensé que había... Bueno, pues esto es lo que me habían comentado los devs cuando me escribieron. Pero no pasa absolutamente nada, ¿eh? Bueno, un extracto de Ozymandias. Nada más queda. Solamente alrededor de la descomposición del desastre. Bueno, no me ha dado tiempo de leer. Vale, vale, vale. Aquí está, aquí está lo que os decía, chicos. Estamos jugando el modo de juego de dificultad que... Bueno, se acercaba este señor. Comitatus, ¿eh? Mira, el Comitatus. El doblaje está muy bien. Si os gusta el doblaje en inglés, a mí me ha gustado bastante. Porque la introducción que he estado viendo también está doblada. Y me gustan los actores y actrices de doblaje. Bien. De acuerdo. Bien. Vale, lo que os decía, ¿de acuerdo? Dentro de que vamos a jugar el modo Wasteland, que es el modo de dificultad, digamos, original. He puesto un modo más suavito para la gente que no le gusta que le partan el lomo. Y dentro de que hemos elegido el modo Wasteland, el modo del yermo, o los baldíos, o como queráis llamar, podemos jugar Peregrinos de Wasteland, que es la parte de tutorial, ¿de acuerdo? Para aprender un poquito. Pero bueno, ¿qué nos dice este señor? Que parece un nómada o algo, ¿no? Con su tienda ahí. Ah, sí, un Bagrus. Vaya profesión. Atrevidos y sabios. Siempre mirando al horizonte y siempre buscando una oportunidad. Y, por supuesto, lo que es mejor para su comitatus. Os recuerdo, Bagrus es el jefe de la caravana y el comitatus es la caravana. Ah, y tú eres un Bagru, además, ¿verdad? Muchos de tu estirpe he visto en mi larga vida como vagabundo. ¿Te importaría escuchar una historia sobre tu exquisita profesión, buen maestro? Es una historia de enemigos y terror. Pero también es una historia que es verdad, porque la he visto con mis propios ojos. Pues cuéntanos tu historia, viejo. Un viejo me parece un poco, bueno, anciano. Vamos a decirlo anciano. Cuéntanos tu historia, anciano. Al menos me ayudará a matar el tiempo. Oh, sabio eres, buen maestro. Mi historia es de un Bagrus tal como usted. Pero uno cuyo destino fue maldecido y al que le trajo mala fortuna. Todo ocurrió hace mucho tiempo, unos diez años o quizá más. Yo solamente era un pasajero que viajaba por carreteras duras y difíciles y por sendas olvidadas con este comitatus. Íbamos dirección sur a los pies de las grandes montañas del oeste. Muy bien, empecemos. De acuerdo. Estoy por quitar el doblaje para poder leer tranquilamente. Pero bueno. Vamos a dejar que hable y ahora lo intento cambiar. Este comitatus del que hablo había pasado por tiempos difíciles. Quizá debido a las presiones imperiales o decisiones desafortunadas. O simplemente habría sido mala suerte. En serio, me estoy rayando muchísimo con segundos. Vamos a ver. Si puedo quitar. ¿No puedo callar los diálogos? Espérate, tiene que haber una manera. No me digas esto. No puedo callar. Es que quiero callar a este señor. No me lo puedo creer. Vaya, pensé que... Pues es que no sé si será efectos. Pero es que no quiero quitar los efectos. Vamos a bajar un poquito el volumen, maestro. Es que quiero que se escuche el juego. Pero no quiero escuchar a este señor. Porque quiero hablar yo tranquilamente. Bueno. Aira Fons, el santo de las carreteras, no siempre nos sonría a nosotros, los simples mortales. Pero, sea como fuere, su moneda se estaba secando. Y sus oportunidades... O sea, se estaban quedando sin dinero. Y sus oportunidades cada vez parecían menos y... Eran menos y más distanciadas en el tiempo. Una de las últimas oportunidades que tuvo Subagrus fue viajar hasta la lejana ciudad de Scrapheap. Y gastar allí el dinero que le quedaba para apilar toda la chatarra barata que pudiera. Este metal podría venderse sacando un gran beneficio en el este y en el sur. No era un mal plan, en realidad. Pero no era un plan que no tuviese riesgos, tampoco. Bienvenidos a Peregrinos del Yermo. Una historia de Bagrus de Riven Realms. Bagrus de Riven Realms viene a ser como Bagrus los reinos hendidos, o los reinos separados, o ajados, o como queráis llamar. Esta historia sirve como una introducción al contexto del juego y como tutorial. Además, te va a incentivar a que leas los textos del tutorial y sigas las instrucciones para así obtener una mejor comprensión de cómo funciona el juego. El icono que sale aquí, este tipo de icono, se puede hacer clic durante las ventanas del tutorial para mostrar la sección a la que se refiere. Sé consciente de que tienes que estar en la pantalla con la interfaz adecuada para que aparezca el icono, el cursor. Aunque Bagrus es un juego de mundo abierto, debido a que Peregrinos del Yermo es un tutorial, progresa a lo largo de una senda, que es como una senda pasillo, digamos, como en los juegos, que en lugar de dejarte a tus anchas, te va a llevar por un camino ya preconcebido en el comienzo y ya más tarde se abrirá, dejando una vez que ya las mecánicas principales del juego se te han presentado. Y puedes acceder a la lista de atajos de teclado dándole al F11. Muy bien. Bien. Uy, me gustan los mapas de campaña. En el mapa de campaña, tu comitatus, tu caravana o tu compañía de viaje, siempre ocupa un nodo de la ruta y se mueve entre nodos que están unidos a través de senderos. Moverte por los senderos cuesta puntos de movimiento. ¿Esto se lo puedo marcar? Igual lo puedo marcar, pero es que no quiero... Ahora mismo... ¿Y le doy? Vale, no nos sirve. Pero supongo que es para resaltarte cosas importantes. Los puntos de movimiento asumo que serán estas botas de aquí. Efectivamente. Puntos de movimiento representan cómo de lejos puede viajar tu comitatus cada día. Cada paso en el mapa de campaña cuesta puntos de movimiento. La verdad es que MP, mi cabeza, va automáticamente a puntos de magia, pero tengo que hacerme a la idea de que es puntos de movimiento. Bien. Moverte por el camino cuesta puntos de movimiento, como se indica, al lado de cada camino. Por ejemplo, este es el camino, estos son los nodos, y moverte de este nodo a este nodo a través de este camino costará 3 puntos de movimiento. De manera que, para llegar a Scrap Hip, nos gastaríamos 6 puntos. Bien, fácil, ¿no? Bien. Cada día que pases dentro del juego, tendrás un número de puntos de movimiento que gastar antes de necesitar acampar. Para moverte, haz clic en un nodo cercano y selecciona Mover del menú radial que aparecerá. Puedes seleccionar un nodo que esté muy lejos, y el total de puntos de movimiento que te cueste hacerlo se calculará y se señalará el camino. ¿De acuerdo? Así que ahora nos movemos a Scrap Hip. Si le damos a esto, nos está indicando lo que nos ha dicho antes del tutorial, que así nos dirá qué es lo que tenemos que hacer. Así que señalamos Scrap Hip, este es el menú radial que aparece, y nos podemos mover y nos va a costar 6 puntos. 3 de este nodo y 3 de este. Vale, pues nos movemos. ¡Pum! Bien. Y ahora aparece que hemos tenido un evento por el camino. Nos dice el tutorial. La mayoría de la historia de Bagrus se presenta a través de textos interactivos que son llamados eventos. Los eventos te permiten tomar diferentes decisiones a cada paso. Algunas de las decisiones que tomes tendrán una serie de consecuencias, mientras que otras dependerán de varias cosas. Las dependencias. Es que no sé exactamente a qué se refiere con dependencias. Las dependencias significa que solo puedes escoger una cierta opción si tienes... Vale, sí. Es como en otros juegos. Si habéis jugado, por ejemplo, a Fallout, que si no tienes la habilidad suficiente, la decisión, la opción, no te sale como para elegir. Sino que tienes que tener suficiente habilidad en algunos casos, algún objeto, algún personaje, para que esa opción se pueda llevar a cabo. Y esas son las dependencias, que vienen a ser como prerequisitos. ¿De acuerdo? Que lo está diciendo aquí. Estos prerequisitos pueden ser habilidades, pueden ser dotes, pueden ser personajes, y otras o tantas cosas. Para seleccionar una opción, haz clic en la opción que quieras, o le das del 1 al 9 para seleccionar la que te guste. Como vienen numeradas, las puedes señalar con el teclado. Bien. Vamos a ver el evento. Habiendo pasado la columna con un puñado de exploradores, ves desde lejos como tu caravana, tu comitatus, lentamente atraviesa el terreno quebrado, abriéndose camino hacia el sur, a través de poderosos y grandes geysers o geysers dormidos. Todo a tu alrededor, a todo a tu alrededor, las colinas duermen, parecen dormir vagamente, en un crepúsculo perpetuo. ¿Estás bien? La voz de Javek resuena con simpatía mientras aparece a tu lado en el riesgo. Sientes lentamente, pero no lo miras. Tu mirada está perdida en la distancia donde la ceniza enmascara el horizonte y las altas montañas al sur y al oeste. Tu turno... No, te das la vuelta... Es que esto será... Esto tiene que ser como camarada, entiendo yo, ¿no? Te vuelves a tu camarada y notas su sonrisa de apoyo. Javek y tú habéis estado viajando por los reinos juntos durante años. No hay una persona en el mundo en el que confíes más que en él, excepto quizá en ti mismo. Sé que sientes que tienes las manos atadas, pero como te dije antes, has tomado la decisión correcta llevándonos aquí. Bueno, ¿qué le decimos a Javek? Bueno, el tiempo lo dirá. Todavía tengo mis dudas. Es jugársela mucho y tú lo sabes. O no tuve mucha opción. Era o esto o volver a mi licencia de comercio y ahorcarme. Tiene que funcionar. Nosotros no podemos fallar. No al menos de esta manera. Oh, gracias. Pero lo último que necesito ahora es un discursito de motivación torpe, aunque sea con buenas intenciones. Vale, vamos a llevarnos bien con Javek, que parece ser colega. Joder, es que todas las opciones son un poquito lúgubres. Vamos a decir, el tiempo lo dirá. Todavía tengo mis dudas. Es una opción muy a largo plazo, pero ya lo sabes. Javek asiente. Es cierto. Pero es mejor que rendirse. Además, los chicos, la tripulación también está de acuerdo. Y eso tiene que contar para algo, ¿no? Pues sí, sí que cuenta. Es bueno saber que todavía ellos tienen fe en mí como su líder de la caravana, como su Bagrus. O quizá están tan desesperados como yo. O eso no cambia nada sobre nuestra situación. Así que, ¿por qué me va a importar? No, no, no. Vamos a ser positivos. Siempre positivos. Sí, sí que influye. Me alegro de que todavía tengan fe en mí. Hmm. Sí que tienen todavía fe en ti, dice Javek. No debería sorprenderte, ya que conoces y has viajado con la mayoría de los miembros de la tripulación durante años y años. Algunos de los miembros son fundadores de tu comitatus y, además, podrías confiar en ellos con tu vida. Pero has oído historias ya has oído historias sobre otros esto es una cosa del inglés que tenéis que saber. Si una palabra como, por ejemplo, cactus en singular termina en us el plural la us se cambia por una i latina. Entonces, Bagrus sería el singular que sería el líder de la caravana y el plural en lugar de decirse Bagruses que sería como, ¿no? Muy raro. Igual que cactus no sería cactuses se diría Bagrai, ¿vale? O cacti o alumnus, alumni. Pues entonces he oído historia ya he oído historias sobre Bagrais o Bagrai que habían sido abandonados por mucho menos. Los tiempos siendo corriendo los tiempos que corren dice Javec con los imperiales intentando atraparnos a nosotros los que somos independientes ahora más que nunca pues hace que el negocio sea duro todo el mundo lo sabe y la gente aprecia tus esfuerzos para mantenernos a flote. Nuestro plan debería darnos una nueva oportunidad. El plan ya sabéis con el poco dinero que tenemos estamos llevando a nuestro comitatus para intentar comprar toda la chatarra que podamos en Scrapheap y venderla en otros sitios y ganar dinero. Oh sí el plan el plan dice has hablado se lo comentaste a tu compañía o sea los convenciste para este plan hace unas semanas pero con cada paso que se da hacia las montañas occidentales la mayoría más y más de ellos han empezado a tener dudas. Supongo que ese es el el gaje del oficio el gaje de estar en la carretera. El plan involucra o implica un intento desesperado de intentar conseguir metal a bajo precio de un contacto un viejo contacto tuyo que tienes en la ciudad de Scrapheap apilar y conseguir acaparar todo ese metal que se pueda con todo el dinero que nos queda y llevar todo este cargamento al sur rodeando a la lengua derretida pasando alrededor de la lengua derretida y llegando hasta Deven a través de Avernum y de Ash propongo que serán ciudades. Hay escasez de metal en Deven y sabes que hay varios compradores que pagarían una buena moneda por tus bienes si pudiesen llegar allí antes que otros con un si pudiésemos llegar allí antes que otros comitatus que tengan un cargamento similar al tuyo. este tipo de contactos son la bendición de largas décadas invertidas y pasadas en la carretera pero incluso sin Narbo ese villano te da supongo que será el contacto ¿no? ese villano te da un precio adecuado en Scrapheap la carretera tiene bastantes peligros atravesar el hueco entre el bosque muerto y la lengua derretida es una invitación al desastre y además y es además un sendero que no muchos baggris se arriesgarían a tomar y por supuesto si todo este plan fracasa ya no te quedan más alternativas bien dice el tutorial cuando el texto de un evento está resaltado en azul pálido significa que has encontrado una entrada del códice si haces click en esto te abrirá el códice y te dará la explicación de esos sitios por ejemplo vamos a entrar por ejemplo en Scrapheap y nos lleva al códice el códice es una colección de entradas en la que encontrarás a través de tus viajes todas estas entradas tienen información sobre el mundo y sus habitantes cuando tengas entradas sin leer el cristal de la portada del códice cerrado empezará a emitir luz las entradas se muestran en una lista a la izquierda puedes buscar las entradas y filtrarlas por categorías usando los botones que hay en la parte superior las entradas sin leer están marcadas con un icono azul y aparecen las primeras mientras que las entradas que ya han sido leídas tienen una moneda dorada el texto de la entrada seleccionada aparece a la derecha como podemos ver aquí está la lista aquí están los iconos de las distintas categorías y aquí está la explicación la información del códice es suplementaria es para aquellos que desean aprender más sobre los Riven Realms los reinos sentidos puedes cerrar el códice ahora y continuar con tu viaje puedes abrirlo en cualquier momento haciendo clic en el libro que hay en la esquina inferior derecha de acuerdo pues entonces vamos a cerrar el libro es aquí ¿no? y seguimos y el libro estará aquí abajo luego lo podremos abrir bien esto simplemente cada vez que veamos algo que queramos saber más ahora no es el momento quizá porque además como ven inglés voy un poquito más lento pero que sepamos que podemos acceder a todo esto en cualquier momento bien pues eso que la idea el plan lo tenemos claro llegar a Scrapheap ponernos a tope de chatarra llenar el comitatus de chatarra hasta los topes e ir hasta Deven para vender todo ese metal porque hay escasez de metal allí ¿crees que Narbo nos ayudará? ese viejo carroñero nunca fue famoso por su buena voluntad se pregunta ya Beck hombre parece que es el típico contacto que te llevas bien con él pero no te gusta mucho ¿no? bueno es lo único que podemos esperar no lo he visto desde hace años pero siempre hemos hemos hecho buenos negocios dicho eso no estás seguro de que él te acuerde de ti o si sigue vivo incluso si no si no tiene la intención de ayudarnos tendremos que encontrar una manera de convencerlo no hay manera de saber de lo que de lo que sería de lo que yo sería capaz o sea nosotros seríamos capaces de hacer si se da esta situación o podemos decir él tiene que ayudarnos no podrá ser capaz de dejar pasar esta oportunidad de nosotros endeudarnos con él incluso el simple pensamiento de vendernos de esa manera te hace sentir sucio vamos a confiar en que ya hemos hecho buenos negocios en el pasado con él y así funcionará la cosa estoy seguro de que este tipo de bastardos traidores como Narbo se acordarán de todos los negocios que hemos hecho que han hecho con un Bagrus Javec se frota su barbilla absorto en sus pensamientos ¿has visto esta expresión suya demasiado a menudo como para no darte cuenta de que está usando sus talentos de hechicero para leer tu mente? ¿qué? ¿echando un vistazo? o sal de mi cabeza ya sabes las reglas ¿qué? ¿echando un vistazo? oh perdón Javec se frota los ojos rápidamente y mira a otra parte ya sabes cómo es esto es que me sale de manera muy natural tan natural a veces que no me doy cuenta de que lo estoy haciendo tus pensamientos eran como me hablaban en voz alta a Bagrus tengo que en realidad tengo como que bloquearlos ¿sabes? después de unirse a tu comitatus hace seis años Javec demostró ser una persona de un valor incalculable no solamente es capaz de sentir los estados de ánimo y los pensamientos que hay a su alrededor sino que también es capaz de manipular de manera sutil a otras personas cuando concentra sus energías interiores es algo que viene muy a mano es muy útil cuando estás haciendo negocios además ahí también también tiene otros talentos unas pocas veces lo has visto hacer pedazos las mentes de hombres y bestias que intentaron asesinarle no es algo bonito de ver pero es una habilidad muy efectiva y aún más ya que él no es un hechicero que ha sido entrenado al menos no de la manera tradicional sus habilidades a veces son difíciles de controlar tú ya te has acostumbrado a sus a sus escaneos mentales que hace cuando le da la gana mientras que otros tienen menos tolerancia de permanecer a su alrededor por este motivo ha guardado sus habilidades en secreto durante muchos años pero no puedes guardar un secreto tan grande durante tanto tiempo en una comunidad tan cerrada como la de un comitatus especialmente no si lo único que haces es estallar mentes y saber cosas que no deberías saber es imposible mantener eso en secreto de manera que hay solo un puñado de tus camaradas de la parte de la caravana de los camaradas del equipo que serían capaces de aguantar estar cerca de él durante un largo periodo de tiempo aún así él no se ha metido en tu mente durante años ciertamente no lo ha hecho a propósito y tampoco por accidente quizá últimamente es que tenga menos control lo que sugiere que debe estar más nervioso sobre este por todo este viaje de lo que él parece decir acepto tus disculpas Yabek y le sonríes tenuemente volvamos con los otros y sigamos adelante todavía nos queda un día de viaje delante de nosotros nos queda un día de viaje hasta Scrap King o asegúrate de que no ocurra de nuevo gruñes mientras empiezas a caminar el risco hacia abajo y de vuelta hacia la columna un largo día de viaje te espera vamos a ser buena onda acepto tus disculpas Yabek ambos vais hacia el oeste y os unís a la columna vuelves al comitatus me pregunto quién será el pasajero del comitatus vale ese es el libro que hemos visto antes y tiene el cristal como diciendo de que hay entradas nuevas en el códice que podemos leer pero bueno aunque las haya ya os digo no vamos a centrarnos en ello vamos a seguir con esto bien conforme subíamos a las puertas de Scrap Heap esta ciudad basura llena de sabandijas y carroñeros pudimos ver la vasta cordillera del joder como se lee esto del vendantar acechando de manera ominosa por el horizonte escondida a medias los vapores gaseosos que eruptaban de los volcanes que habían más allá de en el oeste mis compañeros se prepararon para hacer sus negocios en la ciudad tan rápido como pudieron sin sin ánimos de pasar más o sea sin ánimos de entretenerse en este lugar tan notorio vale pues sigamos a Scrap Heap supongo no nos movemos me tengo que mover yo vale muevo yo aquí estamos en Scrap Heap la aldea de Scrap Heap a los pies de las montañas siempre humeantes del antiguo reino enano yace Scrap Heap la ciudad de los carroñeros basura y restos se apilan en sus colinas en donde se erigen casas destartaladas de habitantes decrépitos que se erigen de manera precaria la ceniza cubre todo lo que ves y el sol casi siempre está ausente de los cielos crepusculares los tratos se hacen por la noche y por el día se hacen tratos noche y día sobre los 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 trozos de metal preciosos que se recuperan en las ruinas que de la cercana vendartar mientras que el rey lo supervisa todo desde su terrible torre supongo que es esta aquí estará el líder de la ciudad ojos acechantes en caras cubiertas de hollín miran o vigilan desde toldos cubiertos de ceniza la vida es más barata que el hierro aquí dicen algunos madre mía además cine he de decir también o sea yo entiendo el concepto muchas veces de lo que quieren decir el texto en inglés pero lo difícil es hacer la traducción sobre la marcha al español después de haber leído ya un buen rato el juego he de deciros que el nivel de inglés que exige es un poquito más alto que la media está guay porque es como un libro es narrativo y es una cosa a tener en cuenta pero igual es algo que tenéis que saber de si pensáis jugar a este juego esperar una actualización de que haya un parche de traducción o que haya alguna traducción hecha por fans pero hoy por hoy que sepáis que si vais a jugar a este juego pues que tenéis que tener un nivel de inglés medianamente alto bien que tenemos aquí hemos llegado a la aldea esto es supongo que serán ah bueno aquí nos pone vamos a leer el tutorial cuando un comitatus llega a un asentamiento puede seleccionar una serie de opciones cada una tiene un panel separado que será todo esto que está aquí comerciar tal no supongo todas estas opciones tienen que ver con descansar reabastecerse y comerciar también tienes la oportunidad de iniciar historias historias que se localizan en este asentamiento en esta ocasión solamente está activo el panel de historia que es este de aquí sigue la única historia que hay disponible que va a ser la de averiguar donde está Narbo se le podrá convencer de que te ayude vamos allá te abres paso hasta el alijo del el alijo del espectro un bar de mala muerte que está metido en una pequeña calle justo debajo de la gran imponente torre del rey del apilado es que hip es como una pila como un acervo como un montón de cosas el rey de los montones si queréis el sitio este el alijo del espectro está debajo de la torre pero no justo debajo de su inmensa sombra pocos frecuentan este establecimiento lo cual lo hace perfecto para que Narbo y su pequeño negocio de mercaderes son estos aparentemente el truán no solamente está vivo sino que se las ha arreglado bastante bien en la última década te llevas contigo solo a Javec y abandonas el comitatus para y dejas el comitatus al cargo de Taitus tu contramaestre mientras estás mientras te marchas a negociar la ceniza cae del cielo negro mientras cruzas la calle y asientes al portero al matón que hay en la puerta del alijo del espectro le das tus armas en silencio las reglas son las reglas al menos mientras ellos sean las que dictan las reglas aun así ellos tienen la cortesía de permitirte guardar tu daga por supuesto ellos no tienen ni idea de lo que es capaz de hacer Javec en caso de que se diese una riña no es que esperes que haya una pelea pero cuando uno trata con Narbo nunca se sabe aunque le has dicho a tus compañeros a tu a tu equipo que os conocéis de hace mucho este este empresario es manipulador y caprichoso con aquellos con los que es un hombre manipulador y caprichoso con el cual no acabaste en las mejores condiciones ¿se acordará de aquello? probablemente ¿se podrá ser persuadido para que acepte tu trato? quien sabe o sea que la última vez que vimos a Narbo acabó la cosa regular pero bueno tus ojos lentamente se ajustan a la a la tiniebla del interior de la taberna solamente unas pocas velas y una lámpara del bar iluminan la sala común caras sombrías se giran hacia ti y te observan a través del humo el el posadero un hombre ancho con una túnica sucia está masticando tabaco de manera tranquila sobre el bar cuelga el esqueleto de un gran lagarto del lagarto del apilado lagarto de la pila que está ahí para mostrarse está aquí supongo que será esta cabeza esqueleto Narbo está sentado en la mesa del fondo con su guardaespaldas medio oculto en la oscuridad que hay en el muro detrás de él vale muy bien podemos hacer nos abrimos paso de manera con confianza y con valentía hacia Narbo vamos a la barra o nos sentamos en una de las mesas vacías vale voy a hablar primero con el barman a ver que nos dice bien el el posadero suelta un eructo y y asiente y asiente como como bienvenida que puedo hacer por ti la manera en la que agarra una una jarra hecha de una jarra hecha de de tierra o de la tierra te sugiere que probablemente sea mejor pedir algo de beber miras a Javec rápidamente antes de pagar por dos rondas de una de una cerveza local de champiñones que se llama lengua de ceniza es de alguna manera es menos asquerosa de lo que te imaginabas como se dice esto inclinándote sobre tu bebida lentamente le dices al posadero que estás aquí para ver a Narbo ah sí está haciendo cuentas y no le gusta que le molesten cuando está haciendo sus cuentas eh y señala a Narbo que está en la le hace una seña a Narbo con una asiente en la joder es que no sé cómo decirlo indica donde está sentado o sea señala a Narbo con la cabeza asiente hacia donde está sentado en la mesa de la esquina el empresario está desde luego bastante ocupado poniendo un montón de papeles y manejando un un abaco vale pues vamos a esperar a que termine de hacer sus cuentas y le dejamos y así terminamos nuestra cerveza hablas con el posadero mientras bebes de tu cerveza la mayor parte de la charla es ¿cómo se dice esto? conversaciones de estas de medio pelo de que tiempo hace y cosas de estas es que no me sale ahora mismo como el small talk que es conversación que no tiene ningún tipo de de interés pero cuando la conversación se cambia a hablar a discutir sobre los precios locales te das cuenta de la expresión seria que pone Javec y el pequeño gesto con la mano que hace esta es una señal que los dos habéis estado usando desde hace mucho tiempo y que indica que el ha sacado algo de los pensamientos superficiales del hombre cuando minutos después el posadero se va a la parte de atrás para comprobar la cocina Javec se inclina hacia ti aparentemente hay un proveedor de carne y champiñones que tiene un exceso tiene demasiado en sus manos y quieres hacerse de ella no puedes evitar sonreír y asentir esto podría ahorrarte bastantes monedas además tu amigo Narbo parece tener algún tipo de problemas con un paquete en su mente está esta frustración constante que está en conexión con el rey del apilado sientes hacia Javec y te das cuenta como el el mercader ha dejado de manejar el abaco y ahora está mirando a unos papeles listless que no tiene listas no sé supongo que sin sin desordenadamente ha llegado el momento venga hablemos con Narbo perdonad si hay a ver hay muchas cosas que estaré patinando en la traducción es muy complicado hacer una traducción 100% fidedigna sobre la marcha la mayoría de las traducciones como comprenderéis cuando hay traducciones oficiales de juegos no penséis que se sientan y no comprueban ni una sola palabra y todos lo saben y todos lo interpretan de primeras esto es mucho más complicado pero bueno este es el arte de la interpretación bien el empresario levanta la vista del montón de papeles que hay delante de él y se frota sus ojos Narbo es un hombre corpulento que tiene una barba espesa y oscura y le faltan unos cuantos dientes parte de su cara está cubierta de cicatrices parecidas a aquellas que dejan unas viejas quemaduras eso sumado con su brazo izquierdo mutado y marchito que cuelga a su lado es un claro indicio de la mancha esto tiene que ser como una enfermedad o una maldición el mercader lleva un jubón de cuero de cuero tachonado con una con unas monedas pequeñas de bronce y hueso es un símbolo de riqueza y valentía su guardaespaldas un hombre no sé qué es light supongo que es a lo mejor algún rasgo étnico no lo sé la verdad un hombre que tiene tatuajes tribales y una una vestimenta hecha de cuero mueve sus manos lentamente hacia la hacia una lanza que hay apoyada contra el muro la boca de Narbo se abre se queda boquiabierto en el momento en el que la chispa del reconocimiento resalta en sus ojos no me extraña han pasado 10 años pero qué cojones tío parpadea pensé que te habían reventado la gente Narbo hace un ademán con su mano buena alrededor y mira su guardaespaldas la gente me ha contado cuentos de tu desgracia el hombre termina su frase por él y el mercader ah vale que le hace una vale le hace una seña al guardaespaldas con la mano y el guardaespaldas es el que dice la gente va contando historias de tu desgracia este el guardaespaldas termina la frase por él y el mercader asiente de manera vehemente aquel negocio con el asentamiento de Kernak y la tormenta dice Narbo le dices que efectivamente estuviste en Kernak cuando aquella tormenta arcana terrible golpeó la ciudad describes los horrores de aquella noche brevemente y añades cuántos de tus compañeros de tu comitatus original murieron allí amigos cercanos íntimos viejos compañeros de viaje pero conseguiste salir de allí indemne de eso hace años el cabrón ese de Airafonts estuvo ha estado cuidando por ti a lo vasto Airafonts es uno de los lords de los dioses antiguos pero bueno Narbo se ríe suelta una carcada cajada estoy seguro de que tú no has venido aquí para recordar los viejos buenos tiempos además por si no era suficiente traducir este inglés Narbo habla como si fuese un escocés borracho capitán marino escocés borracho porque tiene ahí como está escrito está escrito de una manera muy muy slang es como si fuese andaluz como yo bien su sonrisa depredadora te hace ponerte en cautela aunque él te invita a sentarte con un gesto un gesto casual de su de su mano buena vale que podemos hacer le pedimos perdón por la manera desafortunada en la que desapareciste hace 10 años o vamos directos al grano y hablamos de negocios no tenemos tiempo que perder o le recuerdas que no te gustan las amenazas especialmente aquellas que no están insinuadas no vamos a ir de colegueo de buena onda vamos le pedimos perdón por la manera en la que desaparecimos hace 10 años aunque eso puede parecer debilidad pero vamos a ir por las buenas vale le pedimos perdón y dice pues hasta donde recuerdo nunca me hiciste nada a mí Narbo se encoge de hombros y sonríe por supuesto podrías haber mandado a alguien a parece como que se le va la cabeza ¿no? por supuesto podrías habernos mandado a alguien a a advertirnos dice el guardaespaldas terminando la frase en aquel momento cuando Narbo y tú os separasteis el colegio de Avernum estaba persiguiéndote estaba muy cerca de ti persiguiéndote tras tu tras tu pista se ofendieron por como vosotros dos Narbo y tú se la jugasteis pasando de contrabando un cargamento de especias exóticas sin su conocimiento y la vendisteis a un noble local a la casa a la casa de comercio un noble local miras a Narbo y le dices que no había manera de advertirle o incluso de saber dónde estaba él después de que el caos se desatara del golpe que hicieron en Avernum tenías que salir con tu gente con tu tripulación fuera de allí y eso es lo que hiciste el mercader baraja como se queda concentrado barajando un montón de papeles mientras te escucha pues la verdad es que agradezco que que seas honesto conmigo incluso si ha pasado ya muchos años de este desgraciado negocio dice después de una larga pausa el guardaespaldas parece visiblemente menos tenso pero algo me dice que no es por eso por lo que has venido así que cuéntame qué es coges aire y ha llegado el momento de contarle tu propuesta ¿le explicas a Narbo? bueno espérate primero ha saltado un tutorial dice algunas de las opciones tienen dependencias esto es lo que hemos hablado antes los prerequisitos esto quiere decir que solo puedes coger esa opción si tienes el requisito adecuado ya sea un talento un compañero recursos hayas haya ocurrido un evento en tu diario y cosas así algunas de estas opciones implican que pases o fracases en algunas pruebas que tengan diferentes consecuencias los talentos los personajes y los recursos pueden cambiar la probabilidad de éxito en las pruebas la dificultad de las pruebas está representada por un número entre el 1 y el 100 que necesitas lanzar un dado o sea un dado imaginario y tienes que sacar un número igual a ese o inferior con lo cual cuanto más alto el número más fácil será vale continuamos y aquí veremos las probabilidades de éxito y todo eso bien así que vamos a seguir vamos a decirle la propuesta le explicas a Narbo cómo quieres cómo quieres que te dé que te haga un descuento en el cargamento de piezas de metal que tendrías que pasar de contramando dentro de Deven a través de contactos que tienes en el inframundo de la ciudad los beneficios de ese cargamento serían bastante importantes no nombras al contacto que tienes pero le das suficiente información de ella de esa persona de manera que el plan parece sólido los compradores como dices están ahí esperando están haciendo cola esperando que llegue el cargamento pronto Narbo se queda sentado en silencio con los ojos fijos en la mesa como si estuviese escuchando algún ruido en la lejanía no te corta en ningún momento durante toda la exposición de tu propuesta al rato después de que tú hayas terminado mira hacia arriba y te sonríe de manera débil parece que ya has estado pensando mucho sobre esto dice y se recoloca en la silla y es un buen plan excepto por la parte donde yo te hago un descuento por lo que pides y no mucho más y yo no hago eso tío eso me haría no sé cómo decirlo un almoner que es un almoner eso lo tengo que buscar porque lo he escuchado en mi vida será que una persona un limosnero madre de dios bueno todos los días aprendo una palabra nueva eso me haría un limosnero ¿es eso una palabra? Narbo se ha quedado igual que yo le ha dado un aire igual que a mí ¿eso es una palabra? Narbo mira a su guardaespaldas cuando el hombre asiente se vuelve hacia ti pues sí me haría un limosnero ¿sabes? y yo no soy un limosnero ya sabes que tengo que hacer tengo que ser algo mejor que eso así que ¿qué me ofreces? vale vamos a ver ¿qué opciones tenemos? le podemos decir que de esta manera estaríamos en deuda con él y que él haría además sacaría bastante beneficio de todo este trato pero es que además tú le deberías un favor bien esta opción tiene una probabilidad de éxito moderada no sé si esto vale porque tenemos persuasión más 15 y somos carismáticos más 6 podemos incrementar la probabilidad de éxito en esta prueba en un 10% gastando 2 puntos de ¿qué es esto? no no me dice aquí no sé qué puntos son pero yo no los veo aquí en la interfaz bueno después ¿y esto qué quiere decir? ah vale que para hacer esto que también cambiaría la opción tendríamos que tener el talento esto es lo que hablábamos de las dependencias que decía aquí ¿vale? tener la dependencia cambiaría esta opción si tuviésemos el talento de liderazgo pues probablemente sería mejor esta opción después otra opción que tenemos es recordarle que los dos solíamos hacer un gran equipo y que esto podría reavivar la llama de esa de esa sociedad pero tiene muy poca probabilidad de éxito aunque tengamos persuasión y carisma es complicado podríamos gastar puntos de estos pero no ¿y esto qué es? también con leadership con liderazgo ahora también podemos hacer podemos darle la información revelarle de que estamos nos encontramos en una situación jodida y que esta es nuestra última oportunidad o por último este símbolo no sé lo que es el valor secreto de narbo debe sobrepasar este requisito podemos dejar hacerle saber ah vale como hemos hablado con el tabernero sabemos que narbo tiene un problema así que le podemos hacer saber que a cambio de que él nos ayude podemos ayudarle nosotros con el problema que pueda tener ahora la mandíbula de narbo se abre de par en par cuando insinúas que sabes lo que ocurre con su pequeño problema joder que me follen tío tienes mejores contactos de lo que pensaba o es que tienes un as guardado bajo la manga el mercader murmura estas palabras mientras mira de manera sospechosa a Javec durante un tiempo se queda callado pero luego mira hacia arriba y entrecierra los ojos te diré que creo que nos podemos echar una mano el uno al otro vas tú te diriges a Deven pero tienes que pasar por Avernum ¿verdad? cuando asientes narbo se acerca y le hace una señal a su guardaespaldas el hombre con coletas vale lo que entiendo antes supongo es que el hombre sería de tez negra y pues eso creo que son los que están aquí sentados y el hombre con con rastas se acerca y lentamente saca un pequeño paquete de debajo de su jubón de cuero y lo pone en la palma del mercader este pequeño coleguita es muy importante para mí ¿sabes? si tú sacas esto de la ciudad y se lo entregas a mi socio que tengo en Avernum estamos en paz tú te llevarás el metal con el descuento por mi parte el mercader te ofrece el paquete Javek ahoga un suspiro pero antes de poder hablar narbo le interrumpe y antes de que el guapete de aquí pregunte no no te voy a decir lo que hay dentro del paquete y ni se te ocurra abrirlo lo único que te puedo decir es que no es peligroso para ti en sí mismo pero será mejor que yo de ti lo guardaría escondidito que no te lo viese esa maldita milicia de Scrapheap vale pues cogemos el paquete y la manera en la que te mira Narbo ha dejado claro que no tienes otra opción este podría ser la oportunidad que habías estado esperando el paquete es lo suficientemente pequeño para que te quepa en la mano se siente muy ligero y está envuelto en cuero del bueno te lo guardas en el bolsillo después de echarle un vistazo brevemente tendrás que buscar a un hombre que se llama Scornar en Avernum no es alguien con quien no le toques los cojones tampoco solamente dile que te he enviado y todo todo irá bien lo podrás encontrar a él o a sus hombres en el en la taberna de Lavinus la mayor parte del tiempo dale este paquetito y solamente dale a él este paquetito y solamente a él ¿de acuerdo? después de asegurarle de que lo harías Narbo te da instrucciones de que le dé te dice que le des una hora y que busques a su gente en el mercado y simplemente te presentes ellos sabrán qué precio deben de darte en los para el cargamento de metal se gira hacia su hombre hacia su guardaespaldas tú y Javec os levantáis y os preparáis para iros Rabur aquí mi colega Rabur os llevará a la salida de atrás no queremos darle a la gente la idea de que has venido pidiendo limosna ¿no? o alguien nos alguien atará cabos e irá corriendo hacia la milicia claro o sea como saben supongo que si la gente puede irse de la lengua si ven que hemos entrado ha hablado con él y nos vamos haré que pasar un poquito desapercibidos porque este hombre supongo que en esta ciudad no debe ser super popu pero bueno muy bien hemos conseguido lo que veníamos buscando así que nos vamos del alijo del espectro a través de la puerta pasando por la puerta de atrás y nos vamos de vuelta a nuestro comitatus muy bien pues hemos terminado el evento eh ni tan mal tu diario que está localizado en la parte de la esquina inferior izquierda ahora está activo aquí está ahí eso significa que puedes seguir las historias y las tareas abre ahora tu diario haciendo clic vale vamos allá el diario te permite ver tus misiones tus tareas y otra información relacionada puedes buscar entradas en el diario en el campo de búsqueda y filtrarlas con los botones de filtros que hay en la parte superior izquierda objetivos rumores tareas y todo esto las entradas se separan en objetivos y en cualidades en sus paneles respectivos los objetivos son tus misiones y tus historias que están todavía en transcurso el texto de una lista seleccionada aparece a la derecha perdón el texto de un ítem de la lista seleccionada aparece a la derecha igual que pasaba con el código esta esta página describirá la misión o tarea y te proporcionará los objetivos que están activos las entradas que no hayas leído tendrán una exclamación azul como esta de aquí y aparecerán las primeras mientras que las que ya hayas leído tendrán una marca de puntos dorados si están activas o de un una marca de completado una checkmark verde o un círculo rojo si las has fallado las tareas son misiones que no son narrativas y objetivos que puedes completar para obtener recompensas las hay de varios tipos como oportunidades de comercio o trabajo de mercenario pero en el modo que estamos jugando de peregrinos del yermo solo encontrarás a pasajeros aquí los pasajeros tienen que ser llevados a su destino donde te recompensarán por la molestia ten cuidado porque a veces los pasajeros se irán si tardas mucho en llegar al destino al que quieren ir por último las cualidades pueden ser estados información recopilada secretos y cosas así las entradas que no has leído tendrán una exclamación azul y aparecen las primeras mientras que las que ya has leído tendrán un círculo dorado muy bien podemos cerrarlo vamos a cerrar el diario vámonos bien ahora se ha activado el panel del mercado haz clic en el panel del mercado haciendo clic o sea perdón ve hasta el panel del mercado haciendo clic en el icono de la balanza wow el panel del mercado muestra los bienes disponibles que puedes comprar en el mercado del asentamiento en el que te encuentres a la derecha y además te abre el panel de cargamento a la izquierda aquí estos serán nuestros bichos donde podemos llevar cosas vale puedes comprar bienes del mercado o vender los bienes que ya tengas de tu compartimento de carga aquí cuando compres o vendas tienes que saber este tipo de cosas comprar o vender puedes comprar o vender de uno en uno haciendo clic en el botón de comprar o vender que hay al lado del bien es decir por ejemplo suministros si le damos a buy compraríamos un suministro de los 100 que hay si dejamos pulsado el shift y hacemos clic en comprar o vender venderemos un stack completo vale respectivamente de lo que sea por ejemplo aquí tenemos suministros los stacks son de 200 lo pone ¿no? suministros 250 unidades por stack de manera que si le diésemos a vender pues venderíamos 250 del tirón si arrastras y sueltas el icono vale también podemos comprar los stacks arrastrando y soltando es decir si quisiéramos suministros pues compramos 100 lo soltamos aquí y si dejamos pulsar el shift y hacemos clic en el icono de estos abriremos una ventana donde podemos especificar la cantidad que deseamos comprar o vender entonces ahora tenemos que comprar 24 piezas de metal y suministros extra para tener al menos 800 tenemos 500 y 200 son 700 así que vamos a comprar 100 y todo el scrap ah bueno que bueno espérate vamos a comprar todos ahí está hemos comprado todo el scrap es que los stacks eran de 6 no lo sabía vale el equipo lo puedes 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 acoplar equipo al comitatus no perdón el equipo que se puede acoplar al comitatus se vende en algunos mercados o se encuentra en tus viajes te proporcionarán bonificaciones y mejoras puedes cambiar entre el mercado de bienes y el de equipo usando los botones que hay encima de los ítems del panel del mercado es decir aquí tenemos cargamento pues podemos darle equipo así que pasamos equipo y nos compramos los toldos que hay que comprar esto no toldos solamente hay unos vale hace que un 20% menos de consumo en los trabajadores y un 10% menos de consumo en los esclavos los toldos de lino se extienden sobre las alforjas y los carromatos y bloquean los efectos nocivos del ambiente del tiempo y te proporcionan sombra vale y se colocan donde los arneses para poder usarlos tenemos que tener al menos una bestia de carga hay que comprarlos ¿no? y esto bueno ¿se coloca aquí o se puede poner directamente? es que no sé si se tiene que poner ah vale pasa aquí el equipo que te pertenezca se coloca en un en una sección que está debajo de la ilustración del comitatus para poder obtener la bonificación necesitas equiparlos arrastrando y soltándolos en el slot apropiado de la ilustración el equipo solo se puede colocar en un hueco en un slot que corresponda a su tipo excepto aquel equipo que que sirva para cualquier slot que se pone en el misceláneo puedes desequipar el equipo arrastrándolo de vuelta a la lista vale entonces tenemos que equipar el toldo en el comitatus lo que no sé es donde va es donde va en arnés y donde es arnés navegación vale arnés ahí perfecto los objetos son el tercer tipo de cargamento y no ocupan espacio en el cargamento y no se pueden equipar se usan para ser intercambiados en ciertos eventos puedes cambiar los paneles en un asentamiento y el panel activo abrirá el correspondiente panel del comitatus en la izquierda así que cuando por ejemplo cuando hemos entrado en el mercado pues se ha abierto el panel de cargamento de la caravana vale ahora puedes comprobar el resto de paneles del asentamiento cuando hayas terminado de explorar haz clic en el icono del arco en la pantalla de abajo a la derecha para irte de scrap heap una vez que te vayas no podrás volver a este lugar en peregrinos del yermo así que asegúrate de hacer todo lo que quieras antes de continuar bien esto mola un montón y me apetece tela pero lo que vamos a hacer es que quizá este va a ser la primera vez en el que haga dos vídeos de bagrus o sea dos vídeos de un juego en concreto de bagrus para ver un poco más del tutorial del juego como el tutorial decían que eran dos horas aproximadamente voy más lento porque voy leyendo pero creo que es necesario porque con esto no hemos visto ni el combate ni nada así que quizá esta va a ser vamos a terminar el vídeo aquí pero el próximo día os traeré la segunda parte de bagrus porque de verdad este tipo de juegos a mí es que me apasionan muchísimo me recuerdan a otros que me han gustado mucho como Sandless Sea o Sandless Skies Ban of Brothers y todo Ban of Brothers no es Ban of Brothers es que Ban of Brothers es la serie Battle Brothers Battle Brothers perdón que es el de los mercenarios que también tiene su administración y tal entonces la parte del combate no la hemos visto y me gustaría verla es un juego que es muy narrativo como os he dicho pero creo que se merece que le demos un poco más de de eh eh exposición a lo que nos puede ofrecer de verdad yo sé que este a lo mejor no es el el juego ideal para una exposición en vídeo pero yo sé que hay eh muchos y muchas de vosotros y de vosotras que os mola este rollo y me gustaría enseñaroslo porque creo que es un juego que merece mucho la pena vamos a parar este vídeo aquí antes de que se haga más largo y haremos una segunda parte muchísimas gracias a todos y a todas por haber visto espero que os haya gustado por favor si os ha gustado si tenéis preguntas si queréis hacer comentarios que todo esto de verdad os lo agradezco mucho eh tenéis la caja de comentarios podéis eh darle a me gusta compartirlo suscribiros y todas estas cosas que yo lo aprecio un montón estoy siempre pendiente espero que lo hayáis pasado muy bien y que tengáis un muy buen resto de día y ya nos vemos en el siguiente vídeo hasta entonces chao y ya nos vemos y ya nos vemos y ya nos vemos y ya nos vemos